chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día hoy venimos con la nueva agenda semanal acaba de salir lo que sería esta agenda semanal y vamos a estar viendo qué novedades nos va a estar trayendo Garena Free Fire el día de hoy primero que todo chicos quiero que me apoyen con su épico like y compartan este video con todos sus amigos para yo seguirles trayendo lo que sería mucha más información empezamos con lo que sería el calendario de evento chicos y es que por acá nos especifican que para el día jueves vamos a tener lo que sería descuento en la incubadora con la posibilidad obviamente de nosotros tener la última oportunidad de conseguir esto para el día viernes tenemos un objeto de colaboración que si no estoy mal creo que es la ruleta de la suerte algo así no estoy 100% seguro pero obviamente esto no lo especificaba en lo que sería el airdrop el día lunes tenemos lo que sería la llegada de la nueva incubadora que ya también se las había especificado anteriormente por acá tenemos que el día martes va a estar llegando lo que sería el dino 2d este dino en lo personal me gustó muchísimo y espero obviamente lo vamos a conseguir ya también les he especificado anteriormente lo que sería este dino en el canal y les he mostrado lo que sería la temática del evento y junto con esto vamos a tener una recarga dino bebé para estar obteniendo esta granada y también lo que sería el avatar con la misma temática del dino estas serían las novedades que van a estar llegando para esta semana déjenme ustedes acá en los comentarios cuál de esta les gustó y cuáles van a estar consiguiendo ahí está más o menos para que ustedes vean de todas maneras chicos ya saben apoyen este video con su épico like compartan el video con todos sus amigos suscríbanse en este canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire